Y nosotros nos encontramos hoy recorriendo esto que es Espacio Buenos Aires, que tiene una vista impresionante, aparte de lo que es el estudio adentro, si ustedes vienen a conocer a darse una vuelta, y me encuentro con Mariana Zapata, la directora de Espacio Buenos Aires. Quiero que me cuentes cuáles son las carreras que los chicos encuentran acá. Acá, Espacio Buenos Aires es un espacio especializado en moda, todo lo que sea moda lo vas a poder hacer acá, periodismo de moda, maquillaje, asesoría de imagen, producción de moda, fotografía de moda, marketing, todo se puede encontrar en este espacio. Además de diferentes talleres. ¿Talleres? Sí, tenemos por ahí para el que no quiera hacer una carrera. Bueno, podés contar tu experiencia en Espacio. Y nosotros estamos acá trabajando con Amelia, que es la profe de lencería, y con Diana, que es la profe de carteras, haciendo diferentes talleres que duran cuatro meses, alrededor de cuatro meses. Y tu experiencia es esta, ¿no? Que venís, te explican el molde y qué te hacen hacer. Claro, a ver, ¿cuál es el tema? Vos venís en una clase, ya con la tela comprada, haces el molde y esa misma clase te llevas el producto hecho y para usar. Esa es la fortaleza que tenemos. Todo lo que se hace en Espacio es un espacio activo, donde los chicos vienen, trabajan, producen, y todo lo pueden llevar a hecho y aprendido. Hecho y aprendido. Mariana, además son cursos cortos. Cursos cortos. Y otra cosa de aprender en Espacio es el espacio que le damos a los chicos en Eleva Market. Sí, a fin de año, nosotros hacemos una propuesta de educación donde todos los alumnos de Espacio pueden participar de una convocatoria que se hace para comercializar sus productos y dar visibilidad a sus productos en una feria que se hace en Espacio. ¿Todos los chicos que hagan un curso pueden participar de Eleva Market? Sí, porque los chicos entran o por las áreas de negocio que ya tienen productos y necesitan comunicarnos. Hay chicos que entran de las áreas de talleres que generan sus productos y terminan haciendo materias de negocio y lo terminan produciendo y poder comercializar su producto. Y las áreas de producción de moda, fotografía, consultoras de asesoría, consultoras de marca. Toda esta gente tiene posibilidades de participar. Nosotros armamos una convocatoria en octubre. La muestra está prevista para el mes de diciembre, donde se hace una preselección con nuestra casa central de Buenos Aires. Y se le da un espacio de visibilidad donde nosotros invitamos a este evento, a prensa, a influencers, a gente del sector, donde ellos puedan por primera vez hacer visible su producto o su marca. ¿Es de alguna manera un lanzamiento al mercado? Es un lanzamiento al mercado. El año pasado han venido medios de moda como Musas a poder y ha levantado a los chicos y estos chicos han salido después en su edición papel o en su edición digital. Y esto es una gran ayuda para poder empezar a lanzarse al mercado. Bien, un trabajo completamente integral, digamos. Los chicos vienen, diseñan y además tienen la posibilidad de, en un año, lanzar su marca al mercado. Sí, desde todas las áreas. Mariana, ¿ya están abiertas las inscripciones? Ya están abiertas las inscripciones para el mes de agosto. Y lo importante de esto es que están todos invitados a participar. Y el que no pueda sumar 7 cuatrimestres lo esperamos en diciembre en el EVA Abierto o en el EVA Market, que son los dos productos que tenemos, para que puedan ver todo lo que se produce en el espacio de Buenos Aires. Perfecto. Y a ustedes, por supuesto, invitarlos a que entren a lo que es la página web o el Facebook de EVA Córdoba y ahí encuentran todo lo que están realizando y las carreras que pueden disfrutar. Sí, nuestra web es www.evacordoba.com Y nuestro Facebook es EVA, EVA Larga A Córdoba, donde pueden ver todo lo que pasa cotidiano en EVA.